Música Nadie sabe, es un secreto, no hay sospechas de nuestro amor Tú me esperas, ay cuando llego, no existe el mundo, somos tú y yo En tu mirada, yo siento unirme, con el fuego, de la pasión Cuando me hablas, ay cuando ríes, me robas todo, el corazón Música Nadie sabe, es un secreto, no hay sospechas de nuestro amor Tú me esperas, ay cuando llego, no existe el mundo, somos tú y yo En tu mirada, yo siento unirme, con el fuego, de la pasión Cuando me hablas, y cuando ríes, me robas todo, el corazón Somos tú y yo Un gran secreto, tan puro y tierno, lleno de amor Para los dos, tienes temor, cómo evitarlo Pues no podemos, con el calor, de amor prohibido Muchachita que me has hecho, que no te puedo olvidar Necesito de tu cuerpo, de tu manera de amar Para mí Música Ahí Música Música Música